Bienvenidos a receta de tortas ya, mi nombre es Florencia y hoy vamos a hacer una masa que es ideal para forrar tortas Acá tenemos la mise en place, los ingredientes están pesados y medidos Esa es esencia de vainilla que es transparente, yo quiero que sea blanca la masa así que voy a utilizar una esencia transparente Y ahí estaba mostrando recién la glucosa que le estoy mostrando acá también Que directamente la pese en el bol que voy a utilizar para empezar a mezclar todos los ingredientes Esa es una clara que agregué a la glucosa y lo primero que voy a hacer acá es unificar bien estos dos ingredientes Más que nada para que la glucosa se vuelva un poco más manejable y acá se vuelve más líquida junto con la clara Para trabajarla más fácilmente, digamos, ¿no? Lo que voy a seguir haciendo es agregarle el azúcar impalpable Que como mínimo para una clara y 200 de glucosa vamos a utilizar 800 de azúcar impalpable Siempre utilicen un tamiz porque a veces viene con pelotitas o con cositas Y para que no queden dentro de la masa posteriormente cuando la vayamos a estirar Conviene siempre tamizarlo Y acá le voy a agregar el CMS que hablé ayer en un video Que van a ver la tarjeta como para que lo lleve a él Y la esencia que esto es a gusto de cada uno Pueden ponerle un poquito más inclusive a eso Depende de lo que ustedes quieran Hay esencias de todo tipo Conviene que sea la transparente para que no quede con un color Para partir siempre del blanco en las masas Y todo esto lo vamos a integrar Yo siempre uso estos bols primero como para que no vuele el azúcar por todos lados Y mantenerlo más controlado Y lo voy a integrar con, lo estoy usando una cuchara ahí Hasta que se haya unificado todo Ahí lo que agregué fue como mínimo 500 gramos Es decir, yo agregué más de la mitad del azúcar impalpable Tenemos que llegar a 800 Yo puse entre 800 y 1000 porque a veces me pasó de hacer la masa Y usar mucho más, casi 200 gramos más de azúcar impalpable Así que varía eso Varía, no sé, por la humedad del ambiente Varía por lo grande o chica de la clara Pero a veces hay que tener Hay que considerar que puede llegar a utilizarse mucho más azúcar impalpable Y voy integrando ahora con, ahora estoy utilizando un cornet Como para ir ayudándome porque la masa se va volviendo cada vez más dura Hasta que ya no pueda manejarla más con el cornet ni adentro del bol Y ya voy a empezar a amasar Acá está mi choco Muchas gracias a todos mis suscriptores por siempre estar ahí Por siempre ver todos mis videos Y a los nuevos que recién están empezando Muchas gracias también por mirar mis videos Gracias, gracias, gracias Así que bueno, vamos a comenzar a amasar toda esta masa De azúcar, que es súper rica Y realmente esta receta súper rinde Y es muy linda para trabajarla y para forrar tortas La verdad que es súper linda Así que bueno, vamos a amasar, 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 amasar Hasta que como mínimo hayamos integrado los 800 gramos de azúcar Y aparte vamos a hacer un par de pruebitas Como para saber hasta cuándo amasar, hasta cuándo llegar Y básicamente es cuando ya no se nos pega en las manos ni en la mesada la masa Así que cuando ya integró el suficiente azúcar Como para que quede más armada Entonces vamos a probarlo O en la mesada o en vez de la mano ¿Por qué con el en vez? Porque las manos las van a tener llenas de azúcar Y si la tocan con las manos llenas de azúcar Sí o sí se les va a pegar Así que prueben a hacer O en la mesa dejan la masa Y se fijan si se sigue pegando O no O con el en vez de la mano Sí se les pega o no Es decir, el en vez tiene que estar sin masa Si no se les pega más Que después ahora voy a mostrar un poquito más adelante Como hice No se les pega más y ya está lista Y les digo que se tarda bastante en llegar a hacer esta masa Así que no es tan... no es rápida Y ahí está, ven Con el en vez de... bueno, ya ahí es del antebrazo Más que de la mano Cuando no se pega más ya está lista Le va a ir agregando, 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 agregando Amasando, 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 amasando Y estas masas, como son de azúcar plena Sí o sí se tienen que guardar en bolsas O se tienen que guardar Si no es una bolsita En papel film Lo tienen que siempre tener bien guardado Porque no tienen que estar en contacto con el aire Porque si no se seca y no sirve más Y ahí mostré que llegó a un kilo más o menos El total de esta masa Sí, bueno Muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado Que les haya servido Así que bueno Besos, besos Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau